bueno miren no nosotros pues hoy estamos en el río de meta yate en chalatenango el famoso río meta yate hace unos años fue catalogado como uno de los ríos más limpios de todo el salvador sinceramente yo tengo que decir lo hemos visitado muchos ríos y quebradas y creo que es uno de los ríos más limpios que he visto y por qué si el agua como 15 grados está nada más como que en la refri la han tenido no es que se siente turbio cuando el agua le llega a la altura del pecho y siente que le va a tener el corazón y puro hielo hoy si ya lo sintió miren como se engrifó ya a tulip si pero le dieron para el norte yo le digo a los cheros de que son de nombre de jesús que nos consigan gente arponera con experiencia porque ya no dejo que meta william viejo muy peligroso hola hola buenos días amigos iniciamos una nueva aventura como cada domingo vaya vean amigos hoy les vamos a mostrar un río en el que hemos estado pescando últimamente pero este río digamos de que en lo que lleva de historia del año digo en lo que lleva de historia el canal este nosotros nunca habíamos venido a pescar aquí hasta esta época al terminar el invierno va a miren no nosotros pues hoy estamos en el río de metayate en chalatenango el famoso río metayate hace unos años fue catalogado como uno de los ríos más limpios de todo el salvador sinceramente yo tengo que decir lo hemos visitado muchos ríos y quebradas y creo que es uno de los ríos más limpios que he visto no voy a decir que es el más limpio del país pero sólo les voy a decir de que es uno de los ríos más limpios que he visto a pesar de que tiene su contaminación en cuanto a plásticos que la gente este chuca tira a la calle pero pero es poco es raro ver no es como en otros ríos que es a montones que encontramos vaya miren entonces ya saben andamos en el río de metayate estamos de la orilla de nueva concepción chalatenango es del otro río del otro lado del río para donde ya si es la reina agua caliente todavía agua caliente aquí más allá de la reina va donde nos entramos por el coyote entonces ya ven quienes nos acompañan el día de hoy pues aquí está modesto tuli aquí es la nueva la loba el río davos y william sí pero entonces es que la nueva es enorme para que nos vamos a dar paz en el municipio más grande es enorme de el municipio más grande de chalate cuál la nueva cabal 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 y cuando se no va a hacerle en grifas el chumazo de pelo que tiene bajo del labio y por cualquier cosa ve este ahí queda la cámara con el protector para la cabeza y colgada en algún caso william la llega a necesitar entonces nosotros ya le vamos a ir dando pues la intención es ver que se agarra aquí y pues pues vamos a ver si vamos hasta cangrejear más tarde por lado de arriba lástima que nos trajeron una maquita para que estés bien alivianado a esta altura yo ya he subido los vídeos de la arponiada nocturna que se hizo aquí en metayate amigos y pues habrán visto estado peleando con un con un cocodrilo yo vi que lo devanaba en el agua empezaba con un cocodrilo una gran carpa para el río de metayate les voy a hablar hasta de las zonas de que yo conozco porque lo hemos visto que pasa allá por la reina por donde anduvimos grabando las moliendas a saluditos a la gente de la reina esperamos estar ahí nuevamente nomás empiecen con el tema de las moliendas les caemos otra vez también pasa por agua caliente luego por la nueva aquí quedamos trabados en el espinero aquí andamos cerca de la bocana a nombre que espinero más desgraciado bueno ya nos vamos a meter al agua va amigos ya estamos aquí es que vaya como es la pobreza nosotros necesitamos unos trajes para abuso tal vez no completo sino la camisa y el gorro a william para que proteja lo más esencial para que proteja lo más esencial pues porque si da frío bastante frío eso le digo yo a tavo que solo se sumerge y espere está heladito batulia está helado no está helado aquí porque no le estorbe no es donde se acatar pero no hay nada esperate que han ido allá por eso si ahí están las piletas si están las piletas no hombre lo que te quiero entender que en la noche más no en la noche no está no está nadie en la noche el pileto no lo hayan pues si pero mire los mapachitos aquí donde está mapachino mira ahí se puede estar ahí se puede estar es que es que tavo usted solo no mueva los pies solo así escurruquese pues mire que aquí te la da la solo acurruquese no si yo puedo soltar el aire y estar abajo pero no es duro mucho si acurruquese y espere con la de pajara otra gran carpacino no chivo afuera y aquí la mataste bueno este es el río metallate amigos si usted no tiene experiencia en arponear ni pescar yo le recomiendo que no venga aquí puede hacerlo allá arriba pero aquí abajo mira que onda esta aquí abajo no aquí no pesco yo no si solo había esa botella venía para afuera si no duro a un metro de profundidad ya la regó porque bueno nosotros ya hemos pescado aquí pero aquí es paja ahí donde está Willen son varios metros de profundidad hay un momento porque estamos hablando de que Willen aquel dijo que eran como 6 metros los que ven ahí ahí es un barranco si ahí es barranco no se si logra ver usted en la orilla en lo que nosotros nos paramos al otro lado no ahí están las cacas es que es su manera pues pero trata de no ensuciar tanto el agua no hay que ir para arriba vamos a pescar espere pero el agua está rica ya medio vez uno no se acostumbra hasta los oídos me dolieron pero ahorita ahorita sinceramente no hayamos nada en este lado está muy helado si es lo que yo les decía mira y no le damos para arriba hasta los oídos me un espectro no es que cuando hay tilapia es la primera esa multida se oye cuando se corre y nada si ya están clarito es que lo que no démosle para arriba no se acatále trajeron las llinas ma es que lo que pasa no trajo la chula ahí está la llina en la esquina pero que les iba a decir lo que pasa es que nosotros venimos de dos frentes fríos seguidos o tres algo así entonces el agua está bastante helada yo les decía a los bichos antes de meternos a eso de las diez y media o once ahorita las nueve y algo el primero me llegó le pegué le dije le dije le dije cae roto le vi a jampar ah si este tulino andaba con nosotros no si estaba matando un carpacín que yo creí que un lagarto lo estaba devanando en el agua es que me salí en el video sale que yo salí asustado y cuando le vi de los bigotes dije este carpacín no me volví a jampar y le puse la jampar 60-70 centímetros los tení ahora si estaba chulo estaba chulo primera en mi puta estaba chulo estaba chulo no ahí lo pillo todo nunca llevo hasta una carpacina que helada está el agua que helada el agua si allá arriba así no hay nada de moler en la parcerita los guapotes William y no démoslo ahí es hondo no hay nada de moler en la parcerita aquí pueden ponerlo en el sacratal si quieren si te puedo colocar la varilla vale no hay para que prendan si el que esta modesto puede prender la varilla se pone aquí para adelante usted no sabe cómo usar no hay nada de moler en la parcerita bueno yo le estoy explicando porque usted mismo la puede desampar si lo sabe sí sí que voy a tener que explicar a usted a mí no lo puedo explicar a usted nada con el huevo no le voy a subirse decidir ahí dentro este modo esto sí son las marchas no hay igual de hablar con o que meterse con o que meterse sí si lo hubiera yo se lo hiciera Así saltando el pulito Ya vive que va corriendo chiquita Aquí saltando bien el pulito Para arriba como atavo Así, así el pone atavo Pero está choco más No, aquí está más caliente el agua En parte está bien helado Pero yo recuerdo que estos bichos dijeron Que aquí hay una parte abonda a la orilla Miren, es la pose Fíjense bien como dan las posas ¿Van atilapia amor? No, si ahorita no hay nada ¿Y por qué si el agua como a 15 grados está nada más? Como que en la refri la han tenido Ni guapote, nada No, es que se siente turbio cuando el agua le llega a la altura del pecho Siente que le va a detener el corazón Huele Puro hielo Hoy si ya lo sintió Miren como se engrifó ya tulip Para eso modesto Eso no puede ser frío Miren pues Hasta el otro rato ¿Va que no te la damos esto? Nada Está caliente Está buen clima Pero así Ahí ahorita como estarás un puljuela Este es un puljuel Aquí está bonito para la arponeada Fíjese que si quiero ir Fíjese William Si no hay frente Si no hay frente frío Podemos darle para allá Carlos ya anda ahora Por esos lados Sí, ya debe estar clarito Este es preguntarle como está Si está clarito Como no está clarito Si ya dejó de llover Está bien clarito Está bien clarito Ey, pero necesito alguien Que se meta a la cueva De la golondrina De la lechuza De la cosa Ahí no quito yo Yo me meto Aquel Es que me dio miedo De ver a ese bichito Como que era araña Que ya no hallaba cómo hacer Trabado Había quedado en el muro Ni para adelante Ni para atrás Desde allí me tiraron yo Y se está poniendo más hondo Por ahí Sí Solo mojarritas chiquitas Mira Son bichos Sí, ve Ay, qué pesca de orilla Estaba bolita Y después te vengo para acá Yo ya me voy a meter Porque si no se puede ¿Oh, sí? ¿Oh, sí? ¿Cómo decía Modesto Cuando andaba a Pichinga En inglés Les estaba diciendo Te crisis Le decía Te crisis Te crisis Te crisis A lo malo Fue cuando empezó A insultarnos En inglés Si, es que es Ay, para allá abajo Si está perro De onda Si es que nosotros Ya esta viene a ser Como cuarta vez Que venimos En unos días Yo no lo había mencionado En los videos Porque Es que la gente No cuida Hombre Si nosotros les decimos Dónde andamos Ahí van a hacer Unos desórdenes Ahora lo aprendimos Porque unas quebradas Llegaron a dañarlas Qué antidotes Hay aquí No, si aquí en la tarde Se pone bueno Si, es que en la mañana No suelta Y en la tarde Bueno, para pescar Si Nada más que andamos Ensuciando No, pero para la tarde Así son las grandes Paso de las que hay Mire Tal vez lleva Que mata Otra carpa Pues lástima Que ya no vamos A regresar Para abajo No hay nada No, es que ahorita No hay nada Ahorita no hay Muy temprano Aquí la pesca Es de las 12 En delante Si De iguapote Más con los helados Que está viejo Nos vamos a esperar Quizás Podemos esperar Lo que podemos A ir a hacer Ahora Vamos a buscar Los allá en la partera Allá arriba No más Para comer Y en la tarde Hacemos videos De ahí para acá Cabal Una fritanga Una tortilla Yo entonces Si Ya vamos a ir A la balsera Se los vamos Para allá Lo que nunca Hemos hecho Vamos a hacer Ahora Vamos a comer Tortillas fritas Con tomate Si Hoy si nos andamos Tomate Ni tomate Viene No Ah pues Tortillas fritas Tortillas tostadas Tortillas tostadas Tortillas tostadas Madre Ah Ya tortillas tostadas Son las tortillas Con sal Nos vamos a jartar Nada Con que caiga Un guapotillo Para cada uno Suficiente Usted no le tiene fe De estar ponero Que andamos Como no Ya va a matar Una barba La espanta Ya le rompió El chorro En un agachón Toda la abrió De atrás Yo le trae una camisa Taba que nunca Solo Yo tengo camisas Que nunca Más ahora Que tengo Panza Aquí estuvo parado El burro Aquí Solo se agachaba Y esperaba Salía con una Tila Tiene aguante Ya es pescador Viejo Yo no sé Que orilla Buscar Yo siento Que cada paso Que va Más hondo De buscar El centro Entonces No pero Los que son locos También son Acá Nos fuimos con Binde De nombre de Jesús Si pero Le dieron Para el norte Yo le digo A los cheros De que son De nombre de Jesús Que nos consigan Gente arponera Con experiencia Porque ya no dejo Que meta a William Viejo Es muy peligroso El pato Si Es donde Donde es que van Por lado de los ranchos Dijo que iba ¿Tú quién? Cuando se miran Las fotos Y se agarran pescado Y se les cuya Porque le voy a traer Unas historias Que son Vergos Pescados O es pajero O es verba Pero ya Ya lo vamos a ir reclutando Para una salida No Si Y le gusta Salir a joder Si Si ¿A quién dice? El pato El pato El chico pato Bueno Ahorita voy a ponerle Pausa a este volado No me voy a calentar No voy a hacer De que Después no me enciende Cuando Tavo Empiece a agarrar Los montones De pescado ¿Por qué le da risa? ¿Cómo le dijo Usted cuando agarró El carpacín? Oye Loco Este muestra Agarró de base A Tavo ¿Cómo le dijo? Yo no vi Si yo no me acuerdo Que le dije nada Ay Dios De base agarró A Tavo Mire Tuli Agarró de base Se atavo Cuando mató El carpacín Pero no le dijo Oh Luis Venga a grabar Luis No le dijo así Ah no Si Modesto Iba a riado Ayudar Cuando yo dije Uy un cocodrilo Iba de retroceso Ah que iba tan a riado Que Como salió usted Yo ya en la calle Si Salió Y con la moto Venía De todas formas No cabía allí Bueno pues Lo vamos a poner pausa No cabía allí